Había una vez, en un rincón mágico del cielo, dos amiguitos muy especiales, Luna y Estrella. Luna era una linda luna redonda y brillante, y Estrella era una estrella chispeante que siempre tenía una sonrisa en su carita. Un día, Luna y Estrella decidieron hacer un viaje emocionante por el cielo. Empacaron sus mochilas llenas de estrellas relucientes y rayitos de Luna. ¡Vamos a explorar el universo! exclamó Luna, y Estrella asintió emocionada. Juntos, comenzaron su viaje mágico. Pasaron por las constelaciones, saludando a las osas y haciendo cosquillas a los dragones. Hicieron una parada en la Vía Láctea para tomar sorbos de leche estelar y mordisquitos de galletas de cometa. En su travesía, se encontraron con el amigo asteroide, quien les mostró sus saltos cósmicos. Luna y Estrella se rieron tanto que brillaron aún más fuerte. Luego, se deslizaron por los anillos de Saturno, como si fueran un tobogán brillante. El viaje los llevó a un planeta lleno de colores brillantes y criaturas divertidas. Conocieron a Burbujito, un alienígena amigable hecho de burbujas de colores. Jugaron a las escondidillas y bailaron con las estrellas fugaces. Pero, a medida que avanzaba el tiempo, Luna y Estrella comenzaron a sentir nostalgia por su hogar en el cielo. Sabían que debían regresar. Con tristeza, se despidieron de sus nuevos amigos y emprendieron el camino de regreso. Al llegar a casa, la Tierra los recibió con un abrazo de luz. Luna y Estrella se sentían felices y agradecidos por su maravilloso viaje, pero también por su hogar cálido y acogedor. Desde entonces, todas las noches, Luna y Estrella brillan en el cielo, recordando su aventura mágica y compartiendo su luz con todos los niños que miran hacia arriba. Y así, termina el cuento del viaje mágico de Luna y Estrella, dos amiguitos que descubrieron que, sin importar cuán lejos viajen, siempre hay un lugar especial al que pertenecen, su hogar en el cielo. Espero que hayas disfrutado este cuento y que lo compartas con muchos niños curiosos y soñadores. Gracias por ver el video.